Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y bueno, vamos a hablar de los masones e illuminatis. Y para empezar, pues voy a empezar con primeros... De dar los principios básicos de lo que vamos a hablar. Cantero, encargado de lavar piedras para las construcciones. Hombre que tiene oficio de extraer piedras en una cantera. ¿Estáis de acuerdo? Siguiente, por favor. Mason. Persona que pertenece a la masonería. Masonería, referente a la franc-masonería. Franc-masonería, asociación secreta de personas que procesan principios de fraternidad mutua. Usan emblemas y signos especiales y se agrupan en entidades llamadas logias. ¡Wow! Conocimiento traducido de griego. ¡Qué casualidad! Entonces, pasemos a la siguiente. Su finalidad es la franc-masonería o masonería es una institución filantrópica que pretende tanto el desarrollo propio del individuo como el de los demás y la sociedad en la que se encuentra. Se supone que son las ONGs del pasado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué he empezado con los canteros? Muy bien. Nos remontamos a los primeros siglos del primer milenio después de Cristo donde unos individuos se dedicaban a trabajar piedras en canteras y a construir edificios. Entonces, siguiente, por favor. Como podemos ver, levantar un edificio y más una catedral requiere conocimiento. O sea, estos no son los típicos albañiles del siglo XXI que no tienen ni el graduado en eso, sino que eran gente que tuvieron que absorber una serie de conocimientos de los monjes constructores para poder levantar catedrales que tardaban una media de 120 años en construir cada una de ellas. Y creerme que los conceptos físicos que no podemos apreciar la mayoría de los mortales no son de cazurros. Estos son los monjes constructores. Evidentemente, eran pocos y no podían cumplir la función de construcción de edificios que tenían que desempeñar. Entonces, enseñaron su ciencia a los canteros. Entonces, transmitieron su conocimiento en matemáticas física y otras series de ciencias sutiles que si estuvieran, digamos, procesando otras entidades serían perseguidas por herejía. Entonces, aquí podemos ver cómo los canteros empiezan a edificar edificios, a desarrollar un lenguaje propio y, lo más importante, conocimiento a partir de lo que se enseñaron. Siguiente. Esto es una logia. Logia era la tienda donde se reunían los albañiles a ver el mapa de lo que tenían que construir. Pero, dentro de ese espacio cerrado, que no podía entrar nadie, que no fuera cantero porque era un gremio y un oficio muy noble, sería el equivalente a ser hoy médico. Porque alguien que es capaz de levantar un edificio de tres pisos en el siglo VI, pues, tenía un gran reconocimiento porque eso no lo hacía nadie. Porque, imaginaos el nivel de incultura que había en esa época. La época oscura, claro, la Edad Media. Esto es el interior de una logia sin medios. Como podéis ver, es bastante austero. Aquí se reunían en círculo y empezaban a ver los planos de lo que tenían que construir. Pero, cuando tenían el conocimiento de física, química y matemáticas, empezaron a desarrollar líneas de pensamiento. Vamos a ver, si construimos este edificio en este punto, tenemos una energía sutil. Pero es que si construimos sobre este otro punto, tenemos una línea de energías que, digamos, producía un efecto determinado. Digamos que una catedral es una gran batería. Y la forma que tiene la parte superior es para acumular energía. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, los canteros estaban divididos en tres grupos. Compañeros canteros, que eran sus iguales, el arquitecto o gran mestre de la obra. Y luego, los subcontratados, que tenían que mover los trastos y estaban empezando en el oficio. Y, como todo oficio en el que empiezas, pues, ahí se machaca. Y hoy estás trabajando en esta obra y, dentro de las semanas, estás trabajando en otra. Eso es, en síntesis, la estructura básica de los canteros. Que luego la masonería simbólica aún conserva estos tres niveles. Las otras logias ya desarrollaron unas líneas de evolución totalmente diferentes. Porque, creerme, no hay una línea de pensamiento masónico. Hay mil e inimaginables líneas de pensamiento masónico. Porque cada masón es diferente y es un crecimiento en sí mismo. Voy a adelantarme un poco en el tiempo en lo que tengo que explicar. Cada individuo es una representación de una obra inacabada. El ser humano es un ser que nunca puede estar acabado porque está en continuo cambio. Por consiguiente, somos una obra constante. Nunca seremos los mismos y, al contrario, siempre seremos diferentes en lo que es nuestra existencia. Volvemos a la logia. Muy bien. ¿Por qué volvemos a la logia? Porque aquí se desarrollaron líneas de pensamiento. Desarrollaron lógicas que nosotros aún no podemos concebir. ¿Por qué? Porque cuando fuera de ahí estaba la represión de la Iglesia Católica, que mataba a todo aquel que no pensara como ellos, ahí dentro podían hablar libremente y desarrollar la ciencia. O sea, esta gente, digamos que va a nivel intelectual, va 500 años por delante de lo que es el mundo actual. O sea, tienen lógicas que nosotros aún no comprendemos o que no hemos concebido. Entonces, pero, como bien he dicho, cada logia es diferente. Es decir, no lo mismo una logia en Roma que una logia en Inglaterra. Porque a lo mejor la logia de Roma se especializó en desarrollar un trabajo de astronomía. Porque es que la logia de Inglaterra se especializó en desarrollar un proceso físico que soportaría lo que le echases. Cada punto era totalmente diferente y desarrollaron líneas de pensamiento, que es, al fin de cuentas, la función que tenían que hacer, buscar y crear conocimiento. Por favor, siguiente. ¿Por qué digo esto? Cada masón o cantero, porque ya nos estamos acercando en el tiempo en el cual la palabra cantero se empezaba a desusar y a empezar a usar la palabra masón, tenía que hacer un viaje de tres años alrededor del mundo, por lo que iba asimilando conocimiento y repartiendo conocimiento. No solo absorbían, sino que daban. Y se mezclaban entre ellos y volvían a su punto de origen con nuevo conocimiento. El valor es el conocimiento, no el fin material. Porque el conocimiento no se pierde, el material perece. El conocimiento se puede transformar y producir algo nuevo. Tú te compras un coche y a los diez años tienes que cambiarlo si llega. Comprendemos el concepto de lo banal de la materia y de lo imperecedero de lo que es el saber. Siguiente. El templo de Salomón. Esto es el templo de Salomón, que es lo que me ha adelantado antes. No se acabó nunca. ¿Por qué? Porque el arquitecto fue asesinado por los hubels. Cuando se lo iban a cargar, el tío dijo, perdón, cuando lo iban a asesinar, él dijo, nadie hay ayuda para el hijo de la viuda. Entonces le asesinaron, le metieron tres puñaladas y murió. Y no se pudo acabar el templo. Es la estapolación del ser humano y de que nunca estará acabado. Es una alegría. Porque acabarlo implica trascender nuestra forma biológica e ir más allá de lo que aparca nuestra mente. Pero claro, nosotros estamos limitados por nuestra forma biológica. Por lo consiguiente, nunca podremos ir más allá de nuestra mente. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a la masonería a un núcleo cerrado? Muy sencillo. Como la Iglesia Católica mataba a todos aquellos que no pensara como ellos, tuvieron que pasar a la clandestinidad. Y desarrollar una serie de rituales. Bueno, os voy a dar una serie de pistas. ¿Veis el suelo, no? Esas baldosas negras y blancas representan lo que es el yin-yang. Y hay una serie de herramientas que son las herramientas de cantero, pero que son metafóricas porque trabajan más allá de la materia. La materia es la base, pero tenemos que ascender sobre esa materia. Crece en ti, no sobre ti. Porque lo que cojas alrededor de ti será perecero, pero lo que asimiles sobre ti será eterno. Siguiente, por favor. Y aquí es donde llegamos a por qué se tuvieron que pasar, digamos, a ser una sociedad súper discreta. Como la Iglesia mataba a todos aquellos que no pensaran como ellos, los científicos dijeron, bueno, vosotros os quedáis el alma y la espiritualidad y nosotros os quedamos la ciencia. Entonces, Helena Descartes es un gran exponente de la nueva filosofía y de la nueva ciencia. Olvidamos la trascendencia espiritual o emocional concretamente y pasamos totalmente al empiritismo. O sea, tenemos que demostrarlo y no podemos ceñirnos a las ideas ni a las creencias personales de cada uno. Que cada uno como individuo puede creer lo que quiera, aunque sea mentira. Como os he demostrado otras muchas veces. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí volvemos a la masonería azul, que es el mayor ejemplo de lo que serían los canteros, que conservan los tres niveles, a diferencia de las otras logias, que por ejemplo son 33 niveles, pero luego tenemos otras que tienen 16 o 17 niveles. O, por ejemplo, adelantándome mañana, los Rosacruz, que vienen del rito escocés y de Memphis y tienen cinco niveles. Pero bueno, como he dicho, cada casa es diferente y no tiene que ver la una con la otra. Por favor. Vale. Bueno, esto os va a encantar. Ahora, en 1732 se crea lo que sería, vale, digamos, se empieza ya a arreglarizar la masonería como entidad. Tener una estructura, una serie de ritos compartidos. Y tenemos en 1732 la gran logia de Escocia y en 1717, que curiosamente, si sumáis los dos diecisietes dan ocho, dos por ocho es dieciséis y dieciséis da siete. ¡Guau! ¿Por qué? Porque siete son los niveles, siete son los mundos del Antiguo Testamento y si nos empezamos a hacer comparativas místicas, encontraremos una serie de... O sea, esto es una especie de conjuro. No estaba hecho al azar. Pasa. Vale. Estos son los ritos rituales modernos que vienen del, digamos, el original. Del rito escocés podemos encontrar tres variantes. El rito escocés original de Washington, cuando llegaba al grado 33, bebía sangre en un cráneo humano. Yo supongo que el rito escocés actual revisado, pues cuando llegas a ese nivel ya no bebes sangre en un cráneo humano. Pero la trascendencia de beber sangre en un cráneo humano era la trascendencia, la muerte y la superación a un nivel de comprensión superior, que es el conocimiento. Bueno, puedes pasar. Y estos son los más conocidos, que hay más. Porque, como he dicho, cuando tú llegas a un nivel determinado, pueden hacer un rito que sea minoritario y que solo exista una sola logia que procese ese rito. Mira, por ejemplo, la del Vaticano, la P2, su filosofía del dinero era muy buena. Siguiente, por favor. Bueno, y esto os va a encantar. En 1334 se disuelve la orden del temple. ¿Y qué pasa con los templarios que no son asesinados en Francia? Pues que son exorbitos por la Orden de Santiago y por la francmasonería escocesa. Y, como podemos observar, en 1737, William Sinclair de Robson, ¿no os suena ese nombre? Pues William, este apellido que existe en la actualidad, es el descendiente, según la sangre sagrada, y el más que discutible Código de Vinci de Dan Brown, es, digamos, uno de los descendientes de Jesucristo, los Sinclair. ¿Ya os viene a la memoria la película de Código de Vinci? Pues estos datos los podéis contrastar. El otro descendiente, por ejemplo, o primo de Sinclair, sería John Fitcher al Kennedy, que descendía de los merivinchios. También lo podéis contrastar en su árbol genealógico. Entonces, no hay una línea sagrada de sangre divina. Hay varias líneas de sangre divina. No hay un solo descendiente. Hay muchos. Entonces, supuestamente, ellos dicen, los francmasones escoceses, que, digamos, llegó un momento en que dejaron de prescindir de la liturgia del temple discutible. La liturgia del temple se enseña en un círculo, digamos, interno, y en el círculo externo, pues tú estás ahí aprendiendo francmasonería escocesa y no te enteras de lo que pasa. Siguiente, por favor. Y tenemos a Albert Pike, que gran personaje. Y este hombre es el que creó el rito escocés revisado y actualizado. Y el cual, a partir del... se hizo toda la reforma institucional masónica. Y se vinculó con los Illuminati de Baviera. ¡Tachachán! Ya llegamos a ellos. Pasa. Illuminati de Baviera. 1 de mayo de 1776. 4 de julio de 1776. ¡Qué casualidad! Revolución americana. ¡Qué curioso, ¿no? Y, bueno, tiene una simbología mística. Si empezamos a hacer cabalas con esos números, podemos sacar hasta conjuros. Bueno, pues lo... Siguiente, por favor. Entonces, los Illuminati, que parece mentira, los creó un jesuita renegado que quería acabar con la tontería eclesiástica porque vio que no tenía sentido y era mentira. Entonces, el tío quería un mundo justo e igualitario. Y lo que hizo fue rodearse de dos alumnos, tres, e infiltrarlos en... Siguiente, por favor. En la logia masónica más poderosa de Austria, Baron Adolf von Hinner, y este hombre era la gran maestra de su logia masónica. También los infiltró en Rosacruces y en instituciones. Y crearon un círculo interno, que es lo que he comentado antes, en el cual empezaron, sin que ellos fueran conscientes, a, digamos, a tramar una revolución interna para cambiar el sistema establecido, que era imperfecto. Bueno, como podéis ver, sigue siendo imperfecto porque nos encontramos ahora mismo en una gran crisis económica. ¡Qué casualidad! Y seguro que todos estamos ahora mismo nadando en abundancia. ¿Me equivoco? Bueno, vale. Y los Illuminatis de Baviera lo que creían originalmente era algo bueno. Entonces, lo que nosotros llamamos Illuminati, no son Illuminati, porque los Illuminatis desaparecieron... En 1785, pero la onda expansiva llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, pero no ellos directamente, sino lo que desencadenaron los efectos de sus actos, no ellos. Ellos desaparecieron en 1785 con un edicto papal que los declaró satánicos y la justicia los estaba persiguiendo para liquidarles prácticamente. Y para hablar de los Illuminatis de Baviera va a empezar y va a entrar Iván Martínez de GranMisterio.org. Os voy a acercar algo, un poco más, hacia lo que está pasando en la actualidad con este grupo de élites y, bueno, sociedades discretas. Ya que, como muy bien ha comentado el señor Campos, lo que ha estado exponiendo es una versión de la historia, pero hay muchas ramificaciones que, bueno, están muy arraigadas a las familias de poder. Y digo familias de poder con un número, el número 13. Actualmente podríamos destacar 13 familias de poder que están controlando ciertos aspectos de la sociedad, ya sea las farmacéuticas, los medios de comunicación, y vamos a ir viéndolas en esta parte de la ponencia. Veréis. Vamos a empezar por donde he acabado mi compañero. ¿Qué son los Illuminati? En principio, fue una sociedad totalmente real, hay hechos históricos que la avalan, y que fue fundada por el señor Adam Weinscout en el año 1776. En principio, no se llamaba la Orden de los Illuminati, la llamaban la Asociación de los Perfectibilistas. Su gran símbolo era el mochuelo de Atenea. En otras versiones se ha comentado que era el mochuelo de la diosa Minerva, la diosa de la sabiduría. Y este mochuelo se esconde en lo más profundo del billete de un dólar. Luego veremos cómo la simbología es muy importante en esta especie de logias y sociedades secretas. Pero por ahora lo voy a dejar ahí como una curiosidad para más adelante. La Asociación de los Perfectibilistas tenía como un trasfondo reunir a un grupo de personas selectas para aprender antiguas sabidurías. Como muy bien ha dicho mi compañero, el principio era bueno intentar recopilar información, aprender de ella y difundirla siempre y cuando a un grupo de selectos. No a todos el conocimiento les venía bien. Esta era una de sus filosofías. Se reunían para nutrirse de un montón de conocimientos. Y esos conocimientos estaban arraigados a filosofías antiguas de, podríamos mencionar, los constructores del ser humano. Y digo constructores del ser humano en base a diferentes aspectos de manipulación genética que luego también tocaremos. Esta sociedad, la Asociación de los Perfectibilistas, tenía muchos roces con los Rosacruces, aunque en un momento de la historia los Rosacruces llegaron a ser los mismos fusionados con la Asociación de los Perfectibilistas. Llegó un momento en el que el señor Weinshout decidió cambiarle nuevamente el nombre a esta sociedad y decidió llamarla la Orden de las Abejas. La Orden de las Abejas, la finalidad que tenían era reunir el conocimiento mediante ese símil con el néctar de la sabiduría. Dirigidos por una abeja reina, en este caso Adam Weinshout, tendrían que recopilar en esa gran biblioteca que luego podría haber sido quemada en esa biblioteca de Alejandría el conocimiento de diferentes civilizaciones. Pero lo más importante de esto es cuando ya adquirió el nombre de los Iluminados, los Iluminados de Baviera. Wunder Illuminaten fue el nombre en alemán que se le dio para acuñar el 1 de mayo el término de los Illuminati. Con esto os quiero dar a entender que no es un hecho ficticio, es algo que existió en la historia pero que fue con el tiempo perseguido y disuelto para acabar en la extinción. Es decir, el grupo de los Illuminati acabó en 1785 y no existieron a partir de ahí en ningún momento de la historia. Pero esto lo vamos a matizar porque una cosa es que veamos que un hecho histórico de una sociedad secreta se disolvió pero luego sus acciones estén aún todavía presentes. Fueron perseguidos, fueron masacrados, habían protocolos y órdenes de intentar cazarlos, era algo así como la caza de brujas pero incluso algo también más violento. Hoy en día los Illuminati no existen pero la idea de grupos secretos que conspiran en las sombras para que sus intereses se mantengan inherentes en la sociedad es algo totalmente real. Por lo tanto Illuminati es un adjetivo que le damos a todo grupo oculto que conspira y realiza actos en contra de la humanidad. Es muy importante que sepamos que los Illuminati son una idea y una idea se entremezcla en un montón de sociedades que pueden ser muy parecidas a aquellos Skull & Bones, Bohemian Grove, tienen muchos nombres pero son todos lo mismo. o al menos son parecidos respecto a ideologías. Ahora vamos a hablar de los métodos de control que utilizan estas élites para de alguna forma cumplir sus objetivos y luego también hablaremos de el por qué quieren hacer todo esto si tienen todo el dinero del mundo y el poder para especular el valor del dólar en bolsa e incluso el petróleo. ¿Qué sentido tiene hacer todo esto si ya tienen todo el dinero del mundo? Luego lo veremos. En primer lugar los medios de comunicación es una de sus armas más infalibles y más poderosas para controlarnos. Mención especial a, por ejemplo, grandes desastres para la humanidad como Fukushima. Fukushima fue devastado por aquel tsunami de Japón y los medios se han limitado a contar muy poco incluso dejar en el olvido un hecho que para muchos científicos ha sido catalogado como el factor de inicio para la extinción la sexta extinción acelerada de la raza humana ya que todo el vertido radioactivo ha caído en el mar e incluso surgieron noticias de unas extrañas malformaciones que sufrieron muchos animales como cangrejos que asolaron las costas de Miami ya que estaban surgiendo gracias a una especie de mutación pero bueno lo que quiero deciros es que hay una censura una manipulación para que nosotros compremos porque el sistema capitalista también es otra forma para mantener al rebaño dentro de su caja tonta por ejemplo ahora mismo puede salir un gran futbolista con un aparato nuevo por ejemplo vamos a decir un microchip conectado al cerebro con capacidades de conexión a internet el brainnet como están ahora popularizando y que dentro de unos 10 20 años podrá ser accesible si un futbolista lo hace mucha gente va a seguir el ejemplo de futbolista ya que si no fuera así si no viéramos a alguien entre comillas que nos transmita confianza no mucha gente va a hacerse cirugía invasiva para meterse un microchip en el cerebro pero en cambio con esto juegan con la imagen con las gentes que mueven masas y es una de sus mayores armas luego tenemos los métodos de control mediante la alimentación Monsanto fue una empresa que creó el agente naranja en la guerra de Vietnam una gente que masacró a miles de personas pero también sus raíces fueron una empresa de sacarinas que fue evolucionando hasta convertirse en la empresa que tiene la manipulación transgénica de un montón de alimentos mediante las semillas y también el control de las semillas mediante los pesticidas en determinados tiempos perdón décadas sacan unas semillas que son resistentes solo a un producto de pesticidas que la misma Monsanto crea y por lo tanto cuando vuelven a sacar un producto de pesticidas mas potente o diferente tienen que volver los agricultores a comprar otra vez todas las semillas que tienen para resistir bueno comprar semillas que resisten al nuevo producto de pesticidas con esto quiero decir que tienen todo el monopolio de casi todas las bueno semillas del mundo Bill Gates es uno de los mayores accionistas de esta empresa y Bill Gates dijo en varios discursos repetidas ocasiones que está a favor de la eugenesia y lo ve como un bien común para la humanidad ¿qué es la eugenesia? la eugenesia es el método por el cual se podría controlar la natalidad de ciertos tipos de razas humanas es decir hacer que no nazcan cierto tipo de etnias para que se extingan una filosofía que yo incluso catalogo como de lo peor que puede existir no sé como alguien puede pensar el control de la natalidad para que no nazca determinada raza es algo así como el nazismo sin embargo esto no es conspiración lo ha dicho él mismo en varias conferencias y como es el mayor accionista del mundo y se relaciona bueno del mundo no de la empresa Monsanto y se relaciona con el control de los transgénicos es posible que haya una relación entre eugenesia alimentación transgénicos y semillas en monopolio tenemos en resumidas cuentas muchos otros métodos de control farmacéuticas con esa política de ahora sale una vacuna para un virus nuevo que acaba de salir y solo los más ricos podrán comprarla la religión la religión es un método de control brutal nos dicen a quien debemos adorar a quien debemos seguir y si no nos portamos bien vamos a ir al infierno por ejemplo en la religión cristiana también hay una manipulación brutal con las campañas de pornografía y sexo con eso juegan mucho para mantener o de alguna forma modificar la mente de los seres humanos con esto mediante los medios de comunicación también han hecho una fuerte campaña sexista para de alguna forma hacer que ese control de la mente humana esté más vigente los bancos hoy en día todo el mundo yo creo que no trabaja para ganar dinero sino para pagar deudas y yo creo que los bancos también es uno de sus métodos para mantenernos como si fuera una especie de granja también podemos hablar de la censura de varios secretos hay cosas que no nos cuentan cosas de vital importancia meteoritos que se acercan o incluso el encubrimiento del fenómeno ovni a nivel nacional sé que tienen algún tipo de tratado como por ejemplo el tratado Brookings que nos habla a la NASA que si alguien en diferentes estados del mundo en diferentes países encuentra pruebas rotundas de existencia de vida inteligente este hombre si no lo comunica antes a la NASA lo que hará será perseguido hasta pagar varias multas e incluso ir a la cárcel se llama informe Brookings pero para seguir tenemos que intentar responder estas dos preguntas la primera ¿quienes son los que están controlando el mundo? y la segunda ¿cuál es el objetivo de hacerlo? ¿qué sentido tiene hacer todo esto para unos beneficios que por ahora son desconocidos? ¿cuál es la finalidad? para responder la primera pregunta os he puesto aquí un bellezón un señor llamado Rockefeller que bueno es uno de las personas más poderosas del mundo este hombre para que os hagáis una idea os he puesto una de las listas que controla sobre diferentes partes y proporciones bastante interesantes como por ejemplo es dueño del concilio de relaciones exteriores es uno de los fundadores del club Bilderberg que es una especie de club que se reúnen ciertos líderes políticos y ciertas personas de influencia bastante fuerte y lo hacen una vez cada cierto tiempo perdón cada cierto tiempo para dirigir ciertos aspectos de la humanidad la prensa no puede entrar en esas reuniones también es dueño de la comisión trilateral la comisión trilateral es una comisión que se encarga de mantener relaciones entre Europa Japón y Estados Unidos es la influencia entre los tres países es la conexión y este hombre es dueño de esta comisión también es dueño de la reserva federal de Estados Unidos controla la banca de Estados Unidos y también tiene conexiones con la orden de los caballeros de Malta esta orden es una fuerza que tiene el Vaticano que equivale a juntar el MI6 y la CIA los dos juntos esa orden es también de carácter esotérico ocultista y su poder y su dinero e influencia es tremendo también tiene conexiones con los Skull and Bones y los Bohemian Group otras sociedades secretas que salieron de la Universidad de Yale este hombre lo principal que hizo para la historia fue financiar los dos bandos de las grandes guerras que ha tenido este planeta no el hombre David Rockefeller sino la familia Rockefeller porque eso es muy interesante como estas trece familias de poder cogen su legado su poder su influencia y cuando mueren se lo pasan a sus hijos a sus descendientes haciendo la bola de nieve cada vez más grande vendieron armas a la Alemania nazi a los aliados a todos los bandos y así adquirieron un enorme poder esto junto a otra familia llamada los Rothschild de esto también hablaremos después Rockefeller tiene tanto dinero en bolsa quiero decir perdón tiene tanto dinero que podría especular en bolsa y subir fuertemente el valor del dólar o incluso bajarlo tiene fuertes conexiones con los con la adquisición de petróleo de todo el mundo y con esto quiero decir quiero que os hagáis una idea del poder que tiene una sola persona actualmente al señor Rockefeller también se le presentan medios de comunicación como una persona filantrópica uno de los mayores coleccionistas de insectos del mundo y que tiene lemas bastante interesantes pero lo que no se comenta mucho es que Rockefeller fue el fundador de la ONU Rockefeller puso el dinero para que la ONU se levantase y siempre dijo que el lema que él intentaba y su familia intentaba imponer era el nuevo orden mundial reunir a todas las naciones bajo un solo sol bajo una sola religión un solo lenguaje y sobre todo que todos estén centralizados y controlados el precio a pagar sobre este tipo de ideología es la reducción de la población en un más del 90% y esto está presente en una historia llamada las piedras de Georgia en las que se nos presentan unos monolitos que fueron creados mediante una persona que se acercaba y pagó una vasta cantidad de dinero y en estos monolitos se describen una serie de mandamientos si se puede llamar así que son para la humanidad cuando ésta perezca y en ellos aparece la reducción del 90% de la población humana este hombre a sus 99 años de edad ha dicho que el secreto de la longevidad reside en amar la vida y vivir una vida muy simple pero lo que no ha dicho es que tiene dos trasplantes de riñón y seis trasplantes de corazón a lo mejor el secreto de la vida para él es por lo menos para alargarla es tener más dinero y no bueno eso que nos comenta de amar la vida ya que con el dinero se puede comprar todos los órganos que este hombre necesite la verdad es que la figura de Rockefeller ha sido muy polémica os he dado algunas pinceladas porque hay muchas otras familias que vamos a ir comentando pero antes de comentar las trece familias de poder los amos del mundo quiero hacer una mención especial a la simbología porque me parece muy curioso como aparece simbología en todo tipo de temas lugares e incluso en medios de comunicación los símbolos encierran palabras pensamientos e ideas la mente podría canalizar en la sociedad un efecto debido a las ideas que guardan estos símbolos las ideas en este caso son el poder el miedo y la divinidad es decir estas sociedades que han jugado mucho con el esoterismo el ocultismo incluso con el satanismo tienen un pensamiento que les implica crear símbolos ponerlos en toda la historia durante mucho tiempo y cuando la persona lee o contempla un símbolo para ellos esa persona emana una fuerza mental una sustancia sutil el éter el maná llámese como quiera y que esa energía crea una alarma social en el subconsciente esa alarma puede generar miedo dolor y eso es lo que pretenden más allá del dinero más allá del poder en la simbología encontramos la pirámide inacabada y ya tiene el símbolo de un dólar ¿por qué si un símbolo tan polémico y tan asociado a la conspiración ¿por qué está en el billete de un dólar? ¿por qué lo mantienen? porque las mismas castas políticas los que están gobernando son miembros de estas familias estas logias como la familia Bush la familia Bush tiene fotografías con los miembros de School and Bones otra sociedad que salió de la universidad de Yale pero para que os hagáis una idea este símbolo lo que representa es el control y la división de las familias de poder la pirámide representa la sociedad cuanto más abajo estás más controlado estás por los de arriba hay 13 niveles en esta ocasión que representa esas 13 familias de poder aunque yo pienso que algunos bueno algunos han teorizado que representa las 13 familias pero yo pienso que representa a la misma sociedad la separación entre el ojo del destino y la pirámide es algo que no podemos ver es la otra realidad la puerta que separa algo que es mucho más profundo que el ser humano que está controlándonos desde tiempos inmemoriales y aquí no me estoy refiriendo a las 13 familias de poder me refiero a algo más me refiero a esos dioses que descendieron de las estrellas y que ya le dieron el conocimiento al hombre para gobernar para cultivar para realizar actos que nos pueden llevar a los confines del universo pero esas entidades están mirándonos contemplándonos como una granja para sacarnos un beneficio de esto hablaremos al final otro símbolo la escuadra y el compás que simbolizan el creador el arquitecto una especie de divinidad que nos ha diseñado a su imagen y semejanza la G puede simbolizar dos cosas en principio en principio perdón la palabra God God Dios o también Gadú que es una especie de divinidad similar a Dios que está presente en la masonería pero otros dicen que no es una G sino una espiral y la espiral hace referencia al número áudio el número áudio es el patrón que toma la naturaleza para crear la vida las conchas de los cadacoles tienen en la espiral el número áudio las pepitas de los girasoles o incluso si restamos nuestra altura total a la altura que hay de nuestros pies hasta nuestro ombligo nos va a dar el número áudio creo que el número áudio era 0,23 no recuerdo cuál era pero si ponéis en internet número áudio os va a salir la cifra y es muy curioso como la naturaleza tiene numerología matemáticas para crear mediante esos patrones la vida y todo está en base a este número otro tema que también sería interesante por eso el gran arquitecto podría ser esa espiral y la simbología aparece en el arte en la música en las películas y esto también es algo bastante curioso ¿cómo es posible que Lady Gaga por ejemplo o Mighty Cyrus muestre en su discografía todos estos símbolos? yo he planteado dos hipótesis la primera para ser más comerciales parece que hay una especie de moda sobre los Illuminati y todo esto incluso en videojuegos aparecen simbologías y es posible que la moda venda y el sistema capitalista es así cuando hay modas se explotan para poder aprovecharse pero también hay otra forma lógica de ver este tipo de símbolos en la cultura popular por ejemplo si un cantante mueve a millones de personas mueve masas si ese cantante tiene mensajes negativos esas masas que idealizan a ese cantante van a seguir ese mensaje negativo como si fuera la palabra de Dios por eso agencias de inteligencia como la CIA crearon programas como el MK Ultra el MK Ultra pretendía adoctrinar masas y crear aquel asesino perfecto que con una serie de estímulos se despertase y pudiese crear actos como asesinatos que por mencionar alguno el presidente Kennedy y otros pero bueno es la idea que quiero transmitir como una sola persona puede mover masas y pueden controlar a esa sola persona para controlar a todas las masas y ahora vamos a ver las trece familias de poder tenemos a los Astor los Bundy los Collins los Dupot muy importantes en Holanda los Freeman los Rothschild que serían los más poderosos de las trece familias los Kennedy los Lee controlando Hong Kong los Onassis los Reynolds los Rockefeller los Russell y los Van Duy he seleccionado unos cuantos no me iba a poner a hablar de todos porque si no se había muy larga la ponencia y era una ponencia dobles veréis la familia Collins es importante porque el señor James Foster Collins trabajaba en las agencias de inteligencia trabajaba también en la ONU en departamentos de Estado pero lo más importante que hizo la familia Collins fue poner a Michael Collins en la Luna este astronauta que pisó la Luna en el año 69 y estuvo presente en el alunizaje del Apolo 11 bueno forma parte de esa casta de esa familia de poder que intenta controlar todo lo que acontece sobre el fenómeno OVNI es la familia que controla en alto secreto todo este tipo de temáticas sobre extraterrestres y demás luego tenemos los Van Duyn una familia holandesa que se encarga de manipular el sistema médico controlan la Planet Parenthood Federation of America y Simon Van Duyn sería el inventor de la mismísima metanfetamina tienen conexiones con la CIA el MI5 desde 1960 la familia tiene una conexión importante con rituales oscuros de brujería y actos satánicos y esto es importante porque casi todas de estas familias están relacionadas con actos de satanismo brujería ocultismo o incluso en la misma en los mismísimos aquelarres de la antigüedad pero más que estar presentes ahí es absorber los conocimientos y tradiciones y guardarlas en grandes bibliotecas para unos selectos como esa orden de las abejas de las que hemos hablado al principio la familia Russell fundada en la Universidad de Yale y la Universidad de Yale es una de las más interesantes también extrañas y controvertidas porque de ahí han salido un montón de logias y sociedades secretas los Skull and Bones tienen un anillo de una calavera por ejemplo el presidente antiguo Bush de América tenía ese anillo y participaba activamente en reuniones de los Skull and Bones también de los Bohemian Grove en fin de un montón de sociedades estas familias traficaban con el opio para ganar su enorme fortuna y se ve de forma muy recurrente en lo largo de la historia como estas familias juegan con ese con ese control de venta de drogas pero el opio era una de las fuentes más importantes los Rothschild los más poerosos de las trece familias es una familia de banqueros creadores de la mismísima reserva federal y controlan el sistema monetario a nivel mundial se puede decir que ellos pueden crear una crisis de la noche a la mañana y esta crisis puede incluso modificar todo el transcurso de la historia hace poco el lunes fue un lunes negro el día 24 la bolsa de china cayó e hizo un efecto dominó terrible que está afectando a todos los demás países pero lo más extraño es que en una película de Matrix en la película de Matrix la primera aparece un carnet de Neo y en el carnet aparece la fecha 11 de septiembre del año 2001 antes de que pasase el atentado de las torres gemelas ese carnet esa fecha es una especie de profecía que llegó a cumplirse pero en otra película la película de Lucy estrenada hace dos años creo recordar apareció el 24 de agosto de 2015 y el 24 de agosto aconteció ese lunes negro de desplome de la bolsa en China al igual que la peli Lucy que transcurría en Hong Kong con esto os estoy diciendo que vuelve otra vez la simbología en Hollywood y aunque parezca una locura hay masonería de altos grados como Stanley Kubrick esto está comprobadísimo que hizo en sus películas de El resplandor 2001 Odisea en el espacio la incursión de símbolos como por ejemplo el Apolo 11 en una camisa de la película de El resplandor del niño que estaba boca abajo que bueno leyendo una serie de historias simbolizaba que el hombre no llegó nunca a la luna y demás en fin se cuelan estos símbolos para que calce dentro de nuestro subconsciente y aquí llegamos al final en el final voy a plantear dos hipótesis cuál es la finalidad de que estas familias hagan todo esto la primera pues para seguir viviendo del cuento para perpetuar su poder el control a lo largo de un amplio linaje una hipótesis bastante interesante pero la segunda hipótesis y es la que yo creo es que hay algo más detrás de todo este asunto algo que es mucho más antiguo que el ser humano algo que intenta aprovecharse como nosotros nos aprovechamos de un corral de gallinas le damos de comer a las gallinas y cuando se ponen gordas nos las comemos y esto es una realidad es posible que haya algo en la antigüedad que le dio el conocimiento al hombre o incluso creara al mismo hombre como hablé en la ponencia anterior de los alienígenas ancestrales y que ese ser de aspecto de reptil del cual yo pienso estuviera controlando a toda la casta de las personas más poderosas del mundo imaginaos que por un momento unos seres de otro planeta quieren invadir otro planeta el nuestro yo no creo que estos seres evolucionados tecnológicamente bajen con bombas con misiles con tecnología extraterrestre a esclavizarnos yo creo que es más lógico que cojan a los grandes líderes e infiltren de alguna forma las ideologías de estos seres para controlar la nación si tú controlas a la abeja reina todos los zánganos van a hacer lo que esa reina quiera y yo creo que para una invasión esto sería más interesante o más efectivo y hasta aquí os dejo la ponencia mi parte sobre qué es un Illuminati y quiénes son los amos del mundo muchas gracias por estar a estas horas aquí con nosotros disfrutando de estos temas amando el misterio y nada os espero ver en la próxima un abrazo si es que lo ves verás el efecto de la onda expansiva de lo que pasó el 12 de agosto y el 24 de agosto y hay varias propuestas y se consolidará aquella que sea más rentable desde que puede ser la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur a que digamos se desplome más todavía China y eso provoque que China al ser una dictadura puede tomar decisiones que una dictadura más carada en democracia no puede tomar y puede hacer movimientos que los demás no pueden hacer a fin de cuentas sea lo que más rentable sea a quien más se beneficie porque piensa un poco quién se beneficia sigue el dinero es así de simple simplifica sigue el dinero y encontrarás a quien se beneficia y es el que crea la onda expansiva para producir un efecto simplifica los aspectos no te compliques la vida viendo grandes conceptos reluce todo a una idea pequeña y podrás seguir el rastro porque cuanto más complejo sea más difícil sea que lo puedas ver y seguir yo sigue este respondo también a ver lo que has mencionado es la fecha 23 de septiembre del 2015 dentro de nada y esto es un rumor que ha surgido por internet y se ha hecho viral mucha gente diciendo va a pasar algo el 23 de septiembre y yo me puse a investigar y dije ¿qué es lo que va a pasar el 23 de septiembre? no hay ningún tipo de profecía no hay nada es anticientífico pensar que va a pasar algo en el futuro pero no es tan anticientífico cuando analizas las propuestas de las cosas que se va a dar en el margen del día 23 al 28 en primer lugar el CERN el acelerador de partículas o el acelerador de hadrones se va a poner al doble de potencia de lo normal para intentar crear materia oscura también se dice en un documental en unas declaraciones perdón muy recientes que lo que van a intentar es abrir un portal y claro abrir un portal ¿cómo pueden decir eso? si eso no se ha dado nunca en la ciencia incluso está en teorías la explicación de eso pero bueno también se va a reunir el Papa Francisco con Obama y eso da un porcentaje más alto de atentado o lo contrario de tomar decisiones para determinados fines y también el 23 de septiembre acaban los 500 días para acabar con una cosa que han llamado caos climático hace 500 días surgió un ¿cómo se llama? un federal un ministro de Francia diciendo que tenían 500 días para solucionar el problema del caos climático y el 23 de septiembre acaban esos 500 días en fin son rumores son conspiraciones que yo lo intento mirar con perspectiva es decir se van a dar unos fenómenos que son reales no son invenciones y pueden tener un porcentaje de peligrosidad o de cambio importante en la humanidad pero claro yo siempre he dicho sobre eso que no va a pasar nada pero que exista un porcentaje de peligro eso es evidente ¿no hay más preguntas? pues vale para no seáis tímidos aprovechar que podéis acceder a una fuente de conocimiento que no se puede ver normalmente ¿no tenéis dudas sobre conocimiento antiguo de las escuelas de misterio? ¿no tenéis curiosidad? bueno las escuelas de misterio son no las escuelas de misterio son más antiguas se remontan a Mesopotamia bueno se remontan a antiguo Egipto prácticamente y el conocimiento se quedaba ahí porque no podía ser entendido por aquellos que no fueran iniciados porque tenías que tener una base cultural para poder llegar a comprenderlo por eso necesitamos esa puerta cerrada porque hay una gran cantidad de gente que no podía comprender un concepto porque ¿tú te crees que la gran mayoría de la gente en 1936 podía comprender la teoría de la reactividad? ¿no? ¿no? bueno uno interpreta según lo que sabe si no sabes no puedes interpretar es lo que crea la realidad misma ¿alguna pregunta más? Iván e Iván ya que no sobra tiempo pues no sé no sé si todo el mundo conocerá el tema bueno lo que estamos hablando hoy habéis comentado que hay personajes de los medios de comunicación personajes del mundo multimedia mundo musical cine habéis citado la empresa o la fábrica de Hollywood entonces ¿podrías comentar algún signo o distintivo de estos personajes digamos sociales ahora en Boom? claro por si alguien no conoce dame la mano este es el saludo entre un compañero mason esto es entre un igual y esto es cuando soy su superior es la forma de identificarse en un gremio masonico en fotografías cuando alguien en fotografías para conocer a alguien que ha estado dentro de logias masonicas se coloca la mano entre el abrigo guardando la mitad de la palma para reconocerse también hay frases como venir hijos de la viuda o cosas así que se ¿quién puede ayudar al hijo de la viuda? los masones también puedes usar el grito majabón también digamos que veis muchas fotos de personajes supuestamente ilustres que tienen la mano así de hecho podéis ver los cuadros de Napoleón con la mano así son mensajes encubiertos y veréis algún político que no voy a decir de fuerza ideológica así que me han oído ¿imágenes de portadas de disco por ejemplo cantantes por ejemplo ahora mismo se me ocurre a mí Rihanna Pink Floyd sí bueno yo creo que es lo que he mencionado antes en la diapositiva de que hay dos estrategias que es la de explotar ese mercado de intentar vender con los símbolos y la otra es la de control la de canalizar ideas en los símbolos y así poder manipular a las grandes masas recuerdo Lady Gaga o no no más bien un montón de discografías que se tapan un ojo en relación a esa pirámide inacabada y el ojo del destino los cuernos del macho cabrío también aparecen en un montón de videoclips sobre todo los de Lady Gaga y ahora que recuerde básicamente sucedían los más frecuentes yo por citar alguno bastante conocido Miley Cyrus por ejemplo eso se ocurre en algún momento porque hay muchas fotos pero ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza eso es una campaña de marketing para vender discos correcto pero digo si podéis ahora para el público decirles alguna alguna portada o algún videoclip o algún signo o algún gesto porque si que hay yo no me acuerdo pero sé que mucha gente no lo conocerá aquí la portada de los Beatles la portada ¿cómo se llama el disco? que sale Crow ahí sigue bueno hay una portada de los discos de los Beatles que te ves al Javier O'Crow apareciendo así porque se supone que él era fan de los Beatles Lester Crowley pregunta Juan las torres gemelas es un ejemplo de los pilares del templo de los filisteos que sostenían la economía corrupta y como cuando Sansón las derribó ha pasado lo mismo se construyeron para tirarse es un ritual todo tenía una finalidad muy bien alguna pregunta más alguna duda de alguien ¿existe alguna sociedad que intente erradicar el control de los eliminatis por ejemplo algo secreto también que intente acabar con ese control? si existe en mi poco tiempo de investigación que son unos 5 años y digo poco porque hay gente que ha estado 20 años investigando este tema yo no la he encontrado no he visto nada que esté intentando acabar con este gobierno entre las sombras ya que son las mismas sombras las que están cubriendo las pequeñas luces que forman parte los grupos de personas o multinacionales yo pienso que siempre va a haber un tipo de infiltrado porque las logias son miles y con un montón de ideologías distintas pero parecidas y como bien he dicho como no existen los iluminatis y son ideas esas ideas están en el inconsciente colectivo de todas estas sociedades y yo creo que son las que controlan incluso esos grupos de resistencia hipotéticos que podrían existir que estarían combatiendo contra estas entidades pero yo no no he visto nada de eso irónicamente los iluminati cuando nacieron eran lo que pretendía acabar con eso que has dicho tú que como casi lo consiguen se los quitaban de encima y con respecto al otro existe disidencia controlada crean grupos para focalizar el malestar de la gente y que no cambia nada cuanto más cambia todo se igual veas ejemplos del 15M y otra serie de eventos que se han producido que han creado simplemente una nueva máscara para el mismo ladrón es así Iván aquí tienen quieren hablar vale si vamos a ver después de escuchar la ponencia estoy intentando hilar un poco la ponencia que nuestro amigo Jorge también hace unas horas hizo referente a la actitud que debemos de tener de cara a intentar salvar un poco esta sociedad nuestra esta civilización tras escucharos tras oír todo todo lo que hay relacionado en cuanto al mundo de iluminatis y demás no tenemos salvación prácticamente quiero decir estamos condenados a que esta civilización nuestra al estar bajo la manipulación de estas sociedades secretas estamos condenados por el poder que ellos ejercen sobre nosotros a no poder evolucionar es decir tenemos por lo que por lo que he observado tenemos el control absoluto en la alimentación el control absoluto en fin prácticamente en todo la economía que camino tenemos todo todo apunta muy mal por lo tanto no sé yo sobre eso te podría responder con bueno quiero citar una frase el mejor esclavo es aquel que cree que es libre porque si crees que eres libre no vas a ver los barrotes de la prisión que te está condenando cuando tú ves que hay barrotes cuando tú tomas conciencia de que eres un esclavo es el primer paso para salir de esa cárcel el primer paso es ver los barrotes una vez que lo ves una vez que entiendes que hay una manipulación de los medios lo que haces es apagar la televisión o buscar medios alternativos de noticias ese ya es un pasito más para intentar salvarte luego tienes la alimentación si tú sabes que hay transgénicos y que hay el monopolio de los pesticidas los transgénicos y que hay ciertos bueno documentos que nos dicen que podrían ser perjudiciales para el ser humano y ojo aquí pongo un matiz los transgénicos han salvado muchas vidas porque con los transgénicos se han hecho comida a masas a centenares de toneladas de comida muy rápido y eso ha salvado bastantes vidas aunque con los transgénicos también corremos el peligro de dañar nuestra genética nuestra descendencia o incluso tomar llegar a tener cáncer con el mercurio que podría incluso tener pero bueno ser conscientes de los transgénicos de la alimentación te hace darte cuenta de que puedes buscar alimentos alternativos que sean que tengan esa marca de no transgénico criado en huerta natural autóctono ser consciente de todas estas cosas yo creo que ya es un paso para intentar salir de todo este entramado e intentar romper esa matrix como popularmente se llaman estos temas yo creo que sería la llave para poder escapar de esto e incluso llegar a superar ese control yo te puedo bueno libertad es aquello que decides hacer con lo que te dan yo ahora voy a citar a Aristóteles la libertad del hombre es la de tomar decisiones y yo añado lo siguiente la libertad del ser humano es la de poder elegir por lo que para poder elegir necesitas tener conocimiento cuanta mayor capacidad de conocimiento tengas mayor capacidad de libertad tienes pues eres libre a la hora de poder elegir y de tomar decisiones que tendrán consecuencias en el presente y en los actos que producirán entonces la única solución que tiene el ser humano tanto en grupo como individual es la de absorber conocimiento y ese conocimiento te permitirá elegir si tú junto con el conjunto de tu sociedad estáis cualificados para ir a votar votaréis a un partido que defienda vuestros intereses pero que pasa cuando tú estás cualificado pero un grupo de tu sociedad no está cualificado para tomar ese acto no obra en consecuencia y vota a un grupo de criminales que lo único que hace es embolchacarse la pasta es así de simple por lo tanto la única solución que él tiene el ser humano es la de adquirir conocimiento y entonces pueda obrar en consecuencia y coherentemente es así de simple y con el conocimiento surge la unidad y con la unidad de todas las personas que se han dado cuenta de todo este entramado surge la lucha contra todos estos poderes si esto lo estaba comentando antes con alguien del público que si ahora mismo todo el mundo dice vamos a cambiar las cosas al día siguiente se cambian pero tiene que ser todo el mundo unido a la vez al unísono y yo creo que existe la esperanza de que en algún momento la gente se dé cuenta y cambie las cosas para mejor eso siempre yo estoy seguro de que puede llegar ese momento pero individualmente si quieres que haya una repercusión tiene que pensar por uno mismo y actuar en consecuencia y con coherencia porque no pretendas que los demás hagan algo si tú eres incapaz de hacerlo dices no, es que el mercurio tal el único pescado azul que deberíamos comer son sardinas y el único digamos animal que deberíamos comer en menor escala es pollo por la proteína y el resto de nuestra dieta tendrían que ser verduras y fruta y no habría gordos y viviríamos 120 años porque nuestra alcalinidad sería mejor y no tendríamos problemas de riñón ni de hígado ni de estómago por lo tanto estamos mal educados si el ser humano desde que nace para ser un individuo productivo para sí mismo y los demás estuviera en una educación equilibrada esto sería el paraíso porque a fin de cuentas el 90% de nuestros males lo produce una máscara que se llama ego y de la cual se aprovechan los que nos venden los productos pero bueno yo animo que esto que hemos dicho os sirva para algo os aporte y espero que lleguéis a conclusiones y actuéis en consecuencia y bueno te dejo despedir si no hay más preguntas acabamos ya tenemos que ir terminando ya se nos termina el tiempo vale una última tarea vale para cuando quise una señal de esa demográfica que actual no se lo intentamos es que no mira con ese tipo de cosas yo creo que hay que ser prudente hay que ser prudente porque claro es una cosa que te pueden llamar loco te pueden incluso encerrar exacto a veces pienso que que te llamen loco es un privilegio porque piensas diferente a lo establecido aquí queremos estar locos bueno pues yo creo que acabamos aquí y nada os vuelvo a dar las gracias a todos por estar aquí escuchar estos temas disfrutar de ellos y nada yo creo que nos volveremos a ver en la próxima ocasión un abrazo chau